Exclusivo del MonopolioMusical.com ¿Eso son Reebok o son Nike? Sí, sí. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? Exclusivo del MonopolioMusical.com A ver, compráseme que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esta misma, vea! ¡Esta misma es! ¡Esta es! ¡Cuídate, mi hermano! ¡The night! ¡Oh, yeah! ¡The rhythm of the night! ¡This is the rhythm of my life! ¡My life! ¡Hay que complacerlo! Exclusivo del MonopolioMusical.com Y Hermi Music, suelta todo.